Personal directivo, colegas, padres y alumnos, buenos días. Les agradecemos su participación a través de este medio para el presente acto conmemorativo en el Día de la Independencia. El 9 de julio de 1816 imprimió una huella en el corazón de todos los argentinos. Marcó el inicio de un camino que hoy estamos transitando. Hoy debemos luchar por vivir en un país más justo para que con los lazos de la solidaridad se construyan ideales sólidos, pero conservando las tradiciones y costumbres con el fin de forjar una nación libre e independiente. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Solo hay que formar el mismo valor y el mismo ímpetu que tuvieron aquellos hombres que forjaron nuestra historia. Continuemos sembrando en este suelo argentino semillas de justicia, unión, diálogo y responsabilidad, pensando en un país mejor para cada uno de nosotros y para nuestros hijos. A continuación se mencionan a quienes les corresponde la aportación de las banderas. De la bandera argentina, la banderada Rocío Smith, primera escolta Cuenca Ariana y segunda escolta Diturvide Milagros. De la bandera de Misiones, abanderado Franco Piuno. Primera escolta Luana Gaona Vera y segunda escolta Juliana Ferreira. Felicitamos a los abanderados y escoltas para este año 2020. A continuación escucharemos las estrofas del himno nacional argentino. A continuación escucharemos las estrofas del himno nacional argentino. A continuación escucharemos las estrofas del himno nacional. 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 Y los libres 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 del himno nacional. Sanjemos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronamos de gloria y amos. Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir. Seguidamente escucharemos las estrofas de la canción provincial Misionerita. Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay cien caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco maduro el sol. Carne vibrante, el corazón de la espesura es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, en decha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho, de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Nos acompaña en la oración la profesora Marcia Stier de Andrada. Como todos los actos, vamos a invocar la presencia de Dios. Oremos. Querido y amante Padre, te damos gracias Señor, porque en esta oportunidad podemos reunirnos virtualmente para celebrar un cumpleaños más de nuestra patria. Te agradecemos Señor, porque inspiraste a aquellos hombres en aquella época para que lucharan por nuestra libertad. Ayúdanos ahora Señor, también a ser responsables con esta libertad que han logrado nuestros próceres para que podamos vivir de acuerdo con esos ideales. Quédate con nosotros Señor, bendícenos, protege a nuestras familias y ayúdanos Señor en este periodo de crisis que vive nuestro país. Gracias Señor por todo lo que nos das y tus cuidados constantes. En el nombre de Jesús. Amén. La profesora Gertrudis Meretz realizará una breve mención alusiva a la fecha. Muy buenos días. Hoy recordamos una de las fechas más importantes de nuestro país. Una de las decisiones más importantes que han tomado los habitantes de las provincias unidas del sur fue declararse independientes de los reyes de España. Para lograr esto, tuvieron que superar miedos, debilidades e inseguridades. Nuestros congresales, reunidos en una casita en Tucumán, eran hombres simples como nosotros que por amor a su tierra gritaron con coraje, sí, ante la pregunta de Narciso Laprida. ¿Quieren que las provincias de América del Sur sean libres e independientes? Pero, ¿a qué temían los congresales? ¿Por qué retardaban la exhibición de la bandera que había creado Belgrano en 1812? ¿Por qué postergaban la declaración de la independencia? Se estaban enfrentando, y lo sabían, a un poder que lo superaba, España. Para que Argentina naciera, debía darle la espalda al padre, perder el temor que inspiraban los reyes, principalmente Fernando VII. Así, nuestra historia se escribió con coraje, y nuestros congresales defendieron un destino que estaba siendo atacado en todo el continente americano. Nos dejaron como herencia esta tierra, nuestro país, la libertad y el sentido de identidad nacional. La efeméride que hoy recordamos, nos hace propicia la ocasión para referirnos al inicio de nuestra fe cristiana. En un tiempo y en un lugar de este mundo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de la esclavitud del pecado. No en Tucumán, sino en Belén. No en una casita, sino en un pesebre, en el mesón. Se dio el nacimiento más importante y necesario para sellar nuestra independencia espiritual. Con su vida, muerte y resurrección, Cristo garantizó nuestra libertad como hijos de Dios, rompiendo así las cadenas de esclavitud al pecado que nos ataban. Su primera venida fue necesaria para enseñarnos cómo vivir esta libertad cada día, donde y con quien nos encontremos. Aunque libres, el pecado sigue infectando este mundo. Su inminente segundo regreso en gloria hará que esta libertad sea completa y eterna. Hasta de nuestra mente, el recuerdo de estos años de esclavitud será borrado. Y aquí, yo hago nuevas todas las cosas, es su promesa en Apocalipsis 21.5. La llegada de ese día debería ser nuestra mayor motivación y anhelo. Y nuestro diario vivir libre del pecado definirá si realmente nos estamos preparando para el encuentro con aquel que un día nos hizo libres. ¡Agradecemos a la profesora por tan sentidas palabras! Y llegó el momento de los niños quienes participan en esta fiesta de la patria. Y en primer lugar, escucharemos al coro del primer ciclo a cargo de la profesora Nelsi Sharp. Aquí está la bandera de mi patria, la bandera que Belgrano nos creó. Con tres granjas, dos terrestres y una blanca, que en el cielo, del cielo, la sacó. De todas las banderas de la tierra, la madrina más bonita es la nuestra. Y los niños argentinos siempre dicen que la quieren, que la quieren de verdad. Seguidamente escucharemos al coro del segundo ciclo a cargo de la profesora Gabriela Juez. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, tan bueno es Dios. Bueno para mí, Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real, es real en mí. Mi Dios es bueno y me bendice, sus maravillas puedo contemplar, su amor y su cuidado me hacen sentir, me guía en mi caminar. Él oye siempre las oraciones, Él oye siempre las oraciones, Él oye siempre mi oración. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios. Mi Dios es bueno y Él vendrá, pronto a las nubes volverá, pronto al cielo Él vendrá, Él vendrá por mí. Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios. Oh, 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 oh. Agradecemos a las profesoras y a estos niños que con sus voces y sus cantos avivan nuestro sentimiento patriótico. Cuando canto nueve de julio lo canta el viento, lo canto yo, solo digo nueve de julio y el viento sopla, sopla canción. Cuando canto nueve de julio se abre en sonrisa el amanecer, ilumina todo deprisa con su perfume de pan y miel, ilumina todo deprisa y su perfume de amanecer. Si yo canto nueve de julio la tierra misma quiere cantar, su calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. ¡Viva la Patria! 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 con exaltar, siempre serás santísimo, Señor, gloria a ti. Desde el fin de la tierra, hasta el mundo de mar, desde el ancho del cielo, no eres tú. Desde el fin de la tierra, hasta el mundo de mar, de los labios que cantan, tú eres Dios. Por todas las edades, tú serás santísimo, Señor. Toda nación te exalta, siempre serás santísimo, Señor, gloria a ti. Gloria a ti, al fin de la tierra, hasta el mundo de mar, de los labios que cantan, tú serás santísimo, Señor. Toda nación te exalta, siempre serás santísimo, Señor, altísimo, altísimo. Y para dar fin a este acto, el profesor Mario Arrúa, nos deleitará con un tema folclórico, titulado, La Patria no se hizo sola. A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola, vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola, la patria no se hizo sola, se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos, y la ganaron después. Unos hombres de a caballo, se despertó como libre, un 25 de mayo, y luego en el Tucumán. Sin dueño, nos declaramos, la patria no se hizo sola, si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza, y sus indios y su gaucho, tuvo yeguada salvaje, y campos inalambrados. Tuvo quien la defendiera, peleando y pontonereando, y supo bien acriollar, los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón, como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta, cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano, los hombres ni las mujeres. La patria no se haya sola, aprenda si le conviene. Gracias profesor, por regalarnos esta sentida interpretación. Con esta última participación, llegamos al final de la presente conmemoración del Día de la Independencia, en la que hace 204 años nos declaramos independientes de la corona española. Rogamos a nuestro señor que en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, nos siga dirigiendo y acompañando para continuar con nuestras respectivas labores. Y agradecemos a ustedes el habernos acompañado en este sencillo acto. Nada más.